El Ayuntamiento de Coín ha desarrollado un nuevo proyecto de decoración urbana en la Plaza de la Villa. Se trata de un gran mural de grafiti en la fachada de un edificio que hace homenaje a la huerta coineña. Es un trabajo que se ha realizado en cinco días y que ha corrido a cargo del artista sevillano Cato. Desde hace 25 años empecé a pintar con el spray. Y nada, ha sido un proceso largo que he ido aprendiendo solo porque soy autodidacta. Poquito a poco me he ido desplazando por toda Andalucía, ya estoy pintando por España entera, murales, muchos negocios. Y también he pintado algo fuera. Tanto en Ronda como en Fujerola, bueno, Estepona también tienen guías turísticas de murales así artísticos. Ayudan al tema del turismo, embellecen también la zona, entonces, bueno, se mejora lo que son las fachadas. Tiene bastante potencial el tema cultural. Después se suelen hacer tanto murales artísticos con temática libre como alguna temática cultural de la zona, entonces se embellece bastante. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de la huerta de Coín, entonces con sus tomates de huevo de toro, algunas naranjas, limones, y embellece mucho. Y hay algunas ciudades, por ejemplo, como Fuenjirola, que tiene incluso guías turísticas, que viene gente de Finlandia, de Noruega, viene gente de todos lados. El diseño dedicado a la huerta coineña se ha ubicado además en la plaza, donde antiguamente se ubicaba el mercado de abastos de Coín. La idea era de que una persona mayor, a su nueva descendencia, a la nieta o algo, que le estuviera enseñando lo que es la huerta, la cultura, de cómo se cultiva, del recoger, ¿no? Se va más o menos perdiendo esas cosillas, esas enseñanzas, y para eso, de enseñarle un poquito qué es lo que hay, cómo se cultiva y un poquito el campo, qué es lo que se pierde. Aquí el tomate huevo de toro es muy importante, muy conocido, y quería representarlo, aparte de la típica naranja, que es muy andaluza, los limones, típico de aquí del huerto de Coín. La intención del consistorio con este proyecto es la de hacer más atractivo el casco urbano de Coín, con un gran mural decorativo, así como atraer también la atención de turistas y visitantes. Es algo muy importante, como es el relevo generacional que vive en nuestra huerta. Yo creo que como coino y la mitad de los coinos hemos podido vivir, como nuestros abuelos nos han enseñado, ese esfuerzo y esa cultura que tiene el campo de Coín. Yo creo que en un enclave único como es el Antiguo Mercado, este mural va a hacer un poco de inicio para ese recorrido que queremos hacer desde el ayuntamiento. Estamos en proceso de busca y captura de otras fachadas, así que estamos abiertos a sugerencias, y espero poder seguir haciendo este tipo de murales, que además de embellecer nuestro casco urbano, donde se encuentra nuestro comercio, también sirve como atractivo turístico. Gracias.